El precio de la gasolina no da tregua. Prácticamente desde mayo el costo del combustible no baja. Al menos, no lo que quisiéramos. Durante este 28 de agosto, el litro de gasolina regular se vendió en $24 pesos, mientras que la gasolina premium se cotizó en $25 pesos con $50 centavos. De acuerdo con reportes de California Medios, en todo este año la gasolina no ha dejado de subir. Durante el pasado mes de marzo, el litro de regular se vendió en $23 pesos. Para abril, llegó a los $23 pesos con $79 centavos y para mayo alcanzó los $24 pesos. Durante junio, hubo un ligero descenso para volver a subir a los $24 pesos nuevamente y de ahí no ha parado. Cruzando los Estados Unidos en la gasolinera de Tecatito, el galón regular se vendió en $4 dólares con $90 centavos, es decir, $91 pesos con $63 centavos, lo que se traduce a $24.7 pesos por litro. Mientras que en algunas gasolineras en San Diego, el precio del galón regular se fue a $4 dólares con $50 centavos o lo que es lo mismo $84.15 pesos, es decir, $22 pesos el litro. Lejos quedaron, pues, aquellos años donde en Tecate el litro regular costaba $19 pesos. Estos incrementos solo han generado que más productos se encarezcan, pues aumenta el costo de traslado de mercancía, aunado al aumento de la canasta básica que deja mucho que desear. A decir de información del medio El Economista, durante el sexenio de López Obrador, la gasolina magna acumuló un aumento del 24%, pues cuando recibió la banda presidencial, el precio por litro de gasolina regular estaba en $19 pesos con $30 centavos. Para California Medios, Roberto Estrada. Gracias. Gracias.